Si los recortes de transporte público para Castellón son consecuencia de lo que son las obras, pues que nos informe, que nos explique y entenderemos que es una cuestión puntual. Pero le exigiremos que ponga todos los recursos públicos para que no se deje de prestar el servicio de calidad que necesitan los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón. Hemos solicitado una reunión urgente con la ministra para que nos informe de todas las modificaciones que se van a realizar con respecto al transporte de la ciudad de Castellón con el resto de España. Ya presentamos una reunión, ya solicitamos una reunión hace unos meses para que nos hablara del corredor mediterráneo y ahora volvemos a solicitar otra reunión para que nos informe de por qué el Partido Popular quiere aislar la ciudad de Castellón del resto de España. Desde el Ayuntamiento de Castellón, el equipo de gobierno no lo vamos a permitir y vamos a exigir que Castellón, como ciudad mediterránea, como ciudad que tiene mucho que aportar al resto de España, siga manteniendo la comunicación con Madrid, con Valencia y con el resto de las autonomías y el resto de los municipios de España.